Nuestro corresponsal con el cual ya hablaremos de todo lo que pasó anoche. Recordemos que había sido objeto de un hecho discriminatorio. Pero ahora vamos con otra cosa porque está con una amiga de la casa. Coqui Ramírez está en Carlos Paz con Jorge Elena. Hola, Jorjito. ¿Cómo estás, Flavio? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Exactamente, estamos aquí en un restaurante. Me encontré con Coqui, me invitó a almorzar. Así que bueno, estamos con la madre, vino una amiga también, Gladys Torimonte, amigo de ellos. Están todos almorzando acá, pero quería preguntarle porque se viene un importante show, Flavio, de Coqui Ramírez. El 5 de febrero se van a presentar nada más y nada menos que en el Teatro Luxor. Y nada más y nada menos que con Alberto Plaza. Coqui, cuéntame un poquito de este show que van a hacer ahora en 5 de febrero. Hola, Flavio. A los chicos ahí en el piso. Hola, Coqui. Recompra, amiga de la casa. Vamos, mi creer. Así es, así es. Coqui. La verdad que muy contenta con eso que contaba este niño aquí porque realmente hacer el Luxor, le agradezco a Miguel Pardo por haberme ofrecido este teatro que para mí es el más bello de Carlos Paz y de la mano, bueno, de un autor internacional como Alberto, que es amigo hace 18 años. Imagínense lo que va a ser esa, ¿no? O sea, puro amor y fiesta. Hoy estamos de fiesta, se llama la espectácula. Esto va a durar dos horas, me decía, aproximadamente, ¿no? Va a durar como dos horas porque es la víspera de mi cumplea, a las 12 de la noche, del 5, ya es mi cumpleaños, así que vamos a vivir una fiesta increíble. Así que, bueno, espero que no vengan críticas por las letras de las canciones. No, son de amor, son de amor. Bueno, que es la agenda, entonces, 5 de febrero en el Teatro Luxor, este gran show de Coqui Ramírez junto a Alberto Plaza. Pero se está hablando en todos los medios, Coqui, y seguramente lo ha escuchado, esta sensibilidad que hay en el público para con los chistes que hablan, que dicen que son machistas, el caso de lo que le pasó a Nero Álvarez, el caso de lo que se está denunciando ahora de acoso a algunos artistas, actores, con Tristán y demás. ¿Vos tenés una opinión también en torno a esto y has vivido algunas situaciones? ¿Qué te parece al respecto? La verdad que no se puede hablar. Es muy difícil porque depende en qué contexto lo decís, cuándo, cómo, con qué tono, quién lo dice. Y es muy difícil ponerse de un lado de una vereda o de la otra. Recién hablábamos con, acá afuera del aire, chicos, de que no solo conozco casos, obviamente que he vivido en persona el tema del acoso. Le decía que si uno habla realmente, no sé quién queda. Le arruiné la carrera de familia, un montón de gente muy conocida. A mí, la verdad, no me interesa hacer denuncias particulares, porque yo cuando me toca vivir una situación así, me alejo y no vuelvo nunca más. ¿Te ha pasado a vos? Sí, todo el tiempo, pasa. Y es lamentable, pero es lo que se cierra puertas y es lo que hace que la carrera sea mucho más complicada, mucho más larga, difícil. Yo no lucro con mi carrera y con mi profesión a cambio de este tipo de favores, pero también, bueno, sé de hombres que son acosados por mujeres, exorcionados, sobre todo. Así que creo que es un tema muy delicado. No es solo un tema feminista, sino machista, y yo no puedo ni contar chistes. Yo no sé qué le pasó específicamente al negro Álvarez, pero es muy difícil. ¿Qué hace? ¿Llevar su tarta? Esto hubo gente que se río de ese chiste. El que se ríe es cómplice del chiste, o el chiste está bien que lo haga, qué sé yo. Ya no se sabe. Y hay hipocresía también. Sí, o sea, la hipocresía es la base de este tema. En las barándulas se sabe quién acosa, en general siempre hay un comentario. Se sabe quién se prostituye, quién acosa, quién esto, quién aquello. Entonces, y vamos a dejar de ser todo hipócrita, listo. Que desaparezca la barándula, que desaparezca el mundo mediático y todo. ¿Crees que hay muchos de los que hoy están hablando de los acosadores, que son grandes acosadores también? Esos rumores. Hay gente en televisión que debería realmente llamarse silencio. Porque vas a escuchar hablar y opinar del tema, y juzgar, y decir, por Dios. O sea, y van a empezar a caer de uno, que se llamen el silencio. Porque sí, hay cosas que se saben. Yo la verdad que nunca caía a denunciar, ni le arruinaría la carrera a gente grande, porque la mayoría a veces son casados, en pareja. O productores. O sea, decir, mirá que me van a creer. ¿Denunciar desconocidos de grandes abranos? Sí, sí, la verdad que no está bueno salir a denunciar. Yo directamente esa puerta la cierro y me alejo. Por eso con mi hermana a veces se tildan de jodidas, pero hay lugares donde ya sabés que nunca vas a tener una oportunidad, porque ya sabés que ahí no se puede volar. Vos muchas veces, Coqui, ponés, primero tenés que cuidarte vos para que te cuida, para que te respeten. ¿Crees que hay mujeres hoy que están en las parándulas, que están en los teatros y demás, que se olvidan de eso y que ellas llevan a la cosificación, como dices? Sí, yo no, a ver, yo no voy a dar así un nombre específico. Me pasa de que a veces tuiteo eso, de que yo como mujer abro las redes y ya falta que te muestren, así como un hombre te muestra el miembro, no sé cómo llamanlo. Las mujeres ya, les conocés el cuerpo entero, porque si tienen un lunar en la escuela, y vos decís, qué sé yo, no sé, me parece que la mujer está agrada, la mujer tiene que mantener cierta intimidad, cierto límite, respetar tu cuerpo, respetarte vos para exigir respeto de los demás. Pero bueno, hay mujeres que les gusta mostrar el cuerpo las 24 horas desnuda y... Ah, ojo, eso no le da derecho a un hombre, obviamente, ni a acosarla, ni a tocarla, ni a violar a una chica que va caminando por la calle con una en mi espalda, obviamente que no. Pero yo, yo, conmigo misma tengo un límite, siempre trato de hablar de mí, obviamente. Yo, mi hermana, nos ponemos límites, yo puedo cantar con un vestido súper sensual, transparente, insinuar, pero en las redes ves cosas que decís, pará, loca, o sea, ¿para qué tanto? Pero bueno, suena machista, después salen a criticarte, es todo tan delicado hoy que prácticamente no se puede hablar. A mí me pasa en el rubro de la canción. Yo realmente hay letras de canciones que escucho, y esto es que te lo comparte Alberto Plaza conmigo, él que está ya más en Estados Unidos, el tema del reggaetón y cosas que... Letras que son horribles, horribles contra la mujer. Prácticamente se le están... No sé, están teniendo sexo en la canción, ¿me entiendes? Y comenzó a criticar a un humorista por un chiste, pero entonces la ley pareja para todo. Sí, lo del reggaetón, tiene razón, Coqui, lo del reggaetón, la verdad es que es tremendo las letras que tienen, ¿eh? Las letras, sí. Hay un montón de canciones que dejan totalmente expuesta a la mujer, y no solamente a la mujer, sino también a adolescentes, porque cada vez los videos, porque las letras son las letras, pero hay que ver los videos, también los videoclips, por favor. Gracias, gracias a Jorgito y a Coqui, un beso enorme, Coqui con Alberto Plaza en el Luxor, ¿eh? La van a romper a parte... Mi amor, me iba a tirar un pítulo y vos me cortás la nota. ¿Cómo, cómo, cómo? Tirame un título, Coqui. No, es que me van a venir al humo, pero digo, a ver, vamos a ser específicos, porque ya que nunca nadie se la juega y es específico, que estoy sincera, nunca haría un directo con Maluma, por ejemplo, porque yo escucho las canciones de ese chico, las letras, y me siento una cosa parada al lado de él, que prácticamente le dice, sacarte la ropa y vamos a... Bueno, es lo que veníamos hablando. Pero no tengo ni siquiera nada personal contra él, pero su canción es el número uno y suena en todos lados, y las letras no están buenas. Sí, sí, hay que analizar eso. Pero cuando nosotros crecemos de ser hipócritas, y realmente, si se va a tratar este tema, y bueno, empiecen no solo a prohibir los chistes, prohibieron canciones. Es cierto. O sea, no puede salir a las calles. Un beso, Coqui. Estamos con vos y te vamos a acompañar, hasta la noche en la que junto a Alberto Plaza estén en el Luxor. Sí, esta noche sí que va a ser hermosa, romántica, íntima, en el buen sentido, y va a ser una fiesta inolvidable para el público. Gracias. Un beso, Coqui. Saludos a vos, a Jorgito Elena, que está ahí en Carlos Paz. Estamos en Siesta Animal 1455. Gracias. 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 Gracias.